En la fecha 17 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, Puebla recibe a Cholos de Tijuana en un duelo sin relevancia de liguilla, pues ambos se quedaron sin posibilidades de acceder a la fiesta grande y solo disputarán su último juego en el certamen. Antes de la actividad por la fecha FIFA, el equipo poblano vio esfumadas sus posibilidades de liguilla desde la jornada pasada, cuando fue goleado 6-1 por Tigres en San Nicolás de los Garza, mientras que la escuadra fronteriza perdió 3 goles a 2 en casa frente a Monarcas Morelia.